ZOMBIE APOCALYPSE ¿No? Entonces Uno no sabe en realidad Voy a poner el pincel acá abajo ¿Cómo? ¿Dónde lo podría poner acá? ¿No? Como ahí La idea sería verlo porque cuando desaparece el pincel Es cuando noto que no está grabando ¿No? Y la verdad me parece extraño Voy a tener que evaluar Otras posibilidades O sea, otros tipos de grabadores Porque la verdad, este nunca me había dado problema En un momento sí que me dio uno que otro Problemilla, no sé si recordarán Hace unos meses atrás Pero luego dejó De tener esos problemas y funcionaba bien Y de hecho, bueno, este es el grabador que yo uso De toda la vida, el Durecorder Y me han dicho en los comentarios algunas personas Que no pueden grabar más de dos minutos Y la verdad me parece súper extraño porque yo he grabado Vídeos hasta de 40 minutos sin problema Por eso les digo que es como que A veces funciona bien Y es muy raro que funcione mal Pero sí, funciona mal a veces Es algo que suele pasar Bueno, como dije anteriormente, estamos aquí en la carrera En la carrera como ven tenemos 31 vueltas Y los de abajo van 12 O sea que prácticamente esta carrera está ganada Cada vez me bajan más de posición Están a tope acá haciendo puntos Yo me retiré ya de los puntos Ya con eso Con eso tengo y sobro Con lo que hay Que podemos ver aquí Tenemos de ofertas Tenemos a Krampus Que tenemos aquí Wow, esta tenemos a Patreon Patreon Si no tienen atacantes de luz Deberían comprarlo Porque es de los mejores Es una buena oferta La verdad Nunca había salido así Digo porque El Cloud es Premiere Bueno vamos Todos son Premiere Pero el Cloud salió hace poco Es extraño De hecho Para los que no sepan Este es como una especie De Started Pack Por así decirlo Entre comillas De un YouTuber De MMO Que claro Está Que le siguen sacando monstruos No saquen monstruos Con estos YouTubers Cabrones Pero bueno Es lo que hay Entonces Ya Como les decía Vamos a empezar con la review Este es un video de una review Así que como pueden ver Tenemos aquí al señor Rador En su motoneta Que se ve súper chulo Súper chulo Súper tierno ¿No? Vamos a ponerlo Aquí con los de fuego Ahí vamos a ver La animación Del especial Es bastante chulo La verdad Yo creo que De los diseños De monstruos Es de los mejores Me parece a mí Me atrevería a decir Que si no es el mejor Está ahí Rondando Porque post-tag Es muy muy chulo El diseño De este bicharraco Yo hace tiempo Ya que Quería este monstruo ¿No? Muchas veces He estado al borde De comprármelo Miren que tierno Que se ve ahí Con su motoneta Pero bueno Nunca había tenido La oportunidad Y ahora pues Me lo creé Con células ¿No? Vamos a directamente Vamos a ponerle El nombre Le ponemos aquí Al señor Le puse Bueno Ahí me salió Ahí me salió Joder Ahora ya no Y la firma Y la firma Característica Perfecto Así que bueno Vamos a empezar a alimentarlo Vamos a ir viendo Como parece que se tira gases Con la moto Pero bueno En realidad no En realidad está derrapando Gente Que mente pervertida Vamos a seguir subiendo No Y bueno Vamos a empezar a decir Algunas cosillas de él Mientras lo subo Yo desde aquí voy a decir Que me parece Si no es el mejor De los mejores Diría yo Bien podría entrar En un top 3 De los mejores Atacantes De fuego No quiero la verdad Decir que es el mejor Porque Me veo ya venir La arena Los super fanboys De De Shalinar Que de hecho a mi No le he hecho la review todavía Pero ya viéndolo en papel Viéndolo en números No me parece la verdad Tan bueno como todos dicen Me parece que Que está Como un poquito Sobrevalorado Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No? Ustedes saben que Que los mines siempre están ¿No? Siempre hay gente que prefiere Unos monstruos a otros Y bueno Y esa realidad no tiene Tiene nada de malo ¿No? Cada quien puede tener Sus preferencias Pero bueno A mi me parece que la verdad Este Este Es el que más está OP ¿No? Y vamos Que está OP Desde siempre Porque no es que ahora Está OP Sino que Desde que salió Que este monstruo Ha sido muy bueno Vamos a subirlo A nivel 50 Y ahí ya tendríamos Los mejores ataques Y luego Subiremos el resto Y los probaremos En PvP ¿No? Y ahí nos faltaría Asfalto fundente Que nos tendría que salir Aquí en nivel 50 Ahí perfecto Asfalto fundente Y bueno Y ahora vamos a hacer Una pequeña review De los ataques ¿No? Tenemos por un lado Tenemos un individual De 65 De tipo especial Con un turno De cooldown Bastante bien ¿No? Tenemos aquí Conviértelo en ceniza Un individual Del 50% Aunque ahí en la barrita Parezca más Parezca que es como De un 55 O 60 Es de un 50% Y da daño doble Bastante bien Aquí es donde Entra mucho La comparativa Por ejemplo Con Lo que vendría a ser Shalinar Que tiene turno extra ¿No? Que se da el buffo Y se da turno extra Pero eso es Otro tema aparte Porque a mi me parece Que Shalinar No tiene ataques Con mucho daño Entonces Me parece que Por más que tenga Doble daño Aún así No compensa Y luego la otra comparativa Sería Megausterm Que tiene un individual ¿No? Que lo que hace Es darse Energía Doble daño Y precisión Eso obviamente Es mejor Siempre los ataques Que tengan precisión Van a ser mejor Pero que es lo que pasa Que no hace nada En ese turno O sea Lo tendríamos que usar Disponiendo De un buen monstruo De efectos En cambio Rador Por lo menos Mínimamente Por más que no se dé precisión Va a causar Un 50% de daño A alguien Mínimamente Por ahí Eso nos vendría muy bien Para debilitar a un enemigo Por si Estamos en una guerra Y tocan Épicos o raros Seguramente con un ataque Que el 50% Los mataríamos Entonces Eso es algo Que tienen que tener En cuenta también Más aparte Bueno Ya fuera de eso Lo que sería Cuestión de diseño Obviamente Esto está Muchísimo mejor Que me gusten Que Vamos Que me gusten Me gusten Era de mis monstruos De mis monstruos Favoritos Pero bueno En cuestión de diseño Yo creo que Se sacaron la chorra Con este diseño La verdad Que está muy bueno Entonces sigamos Con los ataques Tenemos aquí Asfalto fundente El típico grupal De 30% Con estado Que la mayoría De los atacantes Tienen 30-35% Con quemadura Pero este agrega Precisión O sea que Tenemos aquí Precisión Por dos turnos O sea que Si nosotros somos Si nos damos Un poquito de mania Podemos tirar El doble daño ¿No? En el siguiente turno Haríamos El asfalto fundente Y en el último turno Que está bien Sería un combo De 3 turnos Pero no está mal Tampoco En el último turno Podríamos hacer Por ejemplo Este grupal De 45 Que es el típico grupal De los atacantes Que ya En este grupal Si tendríamos Doble daño Y precisión Entonces Esto la verdad Que vendría bastante bien Tendríamos doble daño Y precisión Y estaríamos metiendo Un 90% De daño Asegurado Por la precisión Entonces Como les digo Sería un combo Bastante largo Pero la posibilidad Está No como en otros Atacantes de fuego Que no tienen Esa posibilidad Entonces vamos a terminar De subirlo Para ver Una de sus características Más importantes Que Porque vamos No faltará El que diga Ay no Pero hay otros atacantes Que tienen 70 u 80% De daño En su individual Que tienen Dos grupales De 45 Si tienes razón El daño doble Tiene 50% Podría tener Un poco más Pero algo Que es muy característico De este monstruo Como pueden ver Es que tiene 3850 de potencia Eso es una Asquerosidad Eso es muchísima potencia La verdad Los atacantes Están rondando Siempre En los 3500 3600 Como mucho 3600 Ya es un atacante Destacado Y aquí tenemos Bam En toda tu puta cara 3850 Obviamente No puede ser Todo bueno El rasgo Pasivo Es bastante Malillo Vamos Que en realidad Que no te pueden quemar Si es una Garra de fuego Pues vino bastante bien Pero si es bastante Malillo Y luego Lo que vendría a ser La vida está bastante bien Y la velocidad Es un poco baja Entonces Que es lo que vamos A hacer nosotros Para compensar Que la velocidad Sea baja Directamente No le vamos a poner Runas de velocidad Porque no tendría Mucho sentido Acabo de notar Que no tengo Runas de fuerza De ningún tipo Estoy un poquito De la mierda Vamos a ver si Vamos que hay experiencia En runas Entonces Lo que voy a hacer Es cortar el video aquí Y voy a tratar De hacer unas runitas Y vengo Bueno Ahí hice un No me llevo tanto La verdad No hubiese hecho falta Cortar Pero bueno Como ven saqué Una de 5 Y dos del 4 Le voy a poner Directamente las del 4 Porque no sé La verdad Cuanto lo voy a usar Entonces le vamos a poner Dos de fuerza Y una de velocidad Y la de velocidad Como no tenemos Mucha velocidad Que potenciar Vamos directamente Ponerle una grupal ¿No? Así potenciamos Nuestro monstruo De efecto No tiene mucha potencia La verdad 6600 No es tanto Obviamente Tiene unas 4 Obviamente Si yo lo comparo Con mi atacante De toda la vida Que es Alex Bone Que más aparte Está el 115 Pues tengo 10600 De potencia Y tiene runas X Entonces no tiene Mucha comparativa La verdad Pero bueno Nos vamos a ir a ver Aquí al PvP Como pueden ver Estoy en la mierda En el PvP Cada vez más en la mierda Estamos nadando En mierda en el PvP Pero bueno Lo bueno es esto Que Desde la última vez Que entré Perdí 200 277 trofeos Lo bueno de esto ¿No? Porque todo tiene Un lado bueno En la vida Es que Como pueden ver Nos salen enemigos Acordes A lo que estamos haciendo Entonces seguramente Los deje así Simplemente para poder Hacer las reviews Entonces Le vamos a dar Aquí a luchar Tenemos un escudo Nos lo pasamos Por el escroto Y acabo de darme cuenta Así que no cambié El equipo Soy un subnormal Y ustedes no me dijeron Pues como no me Como no van a ir A decirme Que no Que no cambié El equipo Dios Vamos a terminar Esto rápido Increíble La verdad Mi nivel de Joder Ese bicho Siguió vivo Vamos Que un monstruo Nivel 100 Que sobrevive Un ataque De mi Alex Con doble daño Tendremos que ver Ese Ese guardaespaldas En algún momento Vamos a quitar Todo esto Y ahora si Vamos a cambiar El equipo Vamos a incluir A nuestro señor Rador Que ya perdió Una De sus apariciones Aquí A ver Donde está Categoría De fuego El señor Pasio Aquí está El señor Rador Y a ver Que tenemos Por aquí Vamos a actualizar A ver si nos sale Algún equipo Al 100 Estamos medio Jodidos Estamos medio Jodidos Porque hasta Su puta madre Hoy en día Tiene monstruos De carrera Entonces Vamos a ir aquí Corriendo el riesgo De que esa tetis Sea a full velocidad Vamos Que de todas formas No va a ser más rápido Que mi de mini De chiste Pero bueno Entonces Le vamos a adelantar El turno A este señor Y le damos doble daño Y aquí Bueno Vamos a ver Que yo creo Que Casi que nos cargamos A todos Con el grupal De 45 Si tuviese mejores runas Directamente Nos cargaríamos A todos Yo voy a optar Por cargarme A la tetis Vamos Pero es que El voltaic El voltaic No tiene tanto daño La verdad Es que estoy un poquito Jodido En el sentido De Si me dejo Golpear con el voltaic Infinidad de veces ¿No? O si O si me como Un devorador Es de energía La verdad Yo le tengo más miedo A tetis Porque voltaic Por más que me pegue No creo la verdad Que pueda matarme A los tres Así que directamente Voy a matar a esta ¿No? Me voy a dejar El daño doble Para los siguientes turnos Y vamos a ver Que es lo que hace Voltaic Seguramente Le va a hacer Todo el focus A Si Obviamente Le va a hacer Todo el Tremendo focus Aquí A nuestro amigo Rador Pero yo confío En que se le va a gastar La energía Antes de matarme Porque Es Ay 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 Mi Demis Ay 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 Mi Demis No hacía falta No hacía falta Que la mates A Demis Pobrecita No Tuve que haber Matado al voltaic Bueno Casi Casi Que sobrevive Los cálculos En realidad No estaban tan mal Vamos a apropiarnos De este señor Y lo que vamos a hacer Ahora que tenemos Doble daño Directamente es Vengar a nuestra Demis muerta O no Hijo de Bueno Ahí ven lo malo De no tener precisión Esperemos que No lo nos queda Tampoco Estamos Estamos en la mierda Sinceramente Claro No nos queda Ninguno de los dos Es una cosa increíble La verdad Yo tengo la verdad Que una O sea Ustedes ya saben Esta mala suerte Que me caracteriza Estamos solo Con Montezuma Y Aquí es cuando Empezamos a notar Que tomamos Una mala decisión No tomamos Una mala decisión Eh Que tenemos aquí La verdad que No me serviría De mucho Activarle Los cooldown Y que es que Montezuma Lo tengo De apoyo Vamos a darle Poseído y veneno La primera vez Se atacaría A él mismo Y luego Con el veneno Se terminaría Muriendo Ahora le tira La lluvia de balas Y si lo congela No Y si 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 Ahora cuando Necesitamos Que repita los turnos Para que se muera Solo Ahora si lo congelar Si Eso le pasa Es lo mismo Que siempre En el PvP No tiene nada Nuevo Entonces Los Yo creo que con esto Ya estaría muerto Directamente Como ven Ganamos con Montezuma Ya pueden ver Que como la review Se pasó a hacer de Montezuma Si de repente Fue como de Alex Wawne En el primer ataque En el segundo ataque Se va a ir derecho a Montezuma Y no se en que momento Vamos a poder ver Bien a Rador Pero bueno Lo importante Es que ganamos Y pese a toda La contraria De mi mala suerte En el PvP Ganamos Vamos a buscar El tercero Uy Nos dieron una celulilla De Firestone Que también tengo Por cierto A Firestone Para criarlo Pero No se la verdad Cuando lo haré En cuestión de células Tengo bastante reviews Ahí Atascadas Por así decirlo Vamos a seguir A ver si nos salve Otro al 100 Aquí tenemos Perdón Perdón por el bosteso Aquí tenemos Enemigos al 100 Lo bueno es que aquí No vamos a tener que hacer Muchas elecciones Directamente nos vamos a cargar A la Tetis De primera mano Lo que tocaría ahora Directamente es cargarnos A la Tetis Poseer Albada Magma Que es el que está al 110 Ahí Perfecto Y bueno Y el Badama y María Lo suyo seguramente ¿No? Matarse solo Es Es la La buena No vamos la verdad A tirarle efectos negativos Porque Este bicharraco Se limpia ¿No? Es un Un monstruo de efectos O sea que al pedo Lo vamos a tirar Más si podemos Directamente matarlo De un golpe Ahí dice Que me va a salir el espacio ¿No? Que no tengo espacio Sí Ya me lo veía venir Ahí está Como pueden ver 52.000 54.000 De daño La verdad Obviamente tenía daño doble Y Y luego Un damage boost También de 50% Pero bueno Aún así 50 y pico mil Es bastante Así que bueno Ya verás Hasta aquí La revista Con unos Respectivos ataques PVP Que yo sé que les gusta Les gusta ver Como cuando yo planteo Estrategia Oh otra célula de Firestorm Me están regalones 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 Perfecto Así que bueno Vamos a ver Si que tenemos aquí Vamos a reclamar Nuestro genio Que como pueden ver Estoy sacando varios Y ahí va a salir Otro genio más Perfecto Más genios Más genios Justo ahora que ya Terminé de subir mi genio AR5 No sé para qué Me sigue saliendo más genio Así que bueno Ya vale Este es el video de hoy Con la review del día de hoy De Monster Legend Espero que les haya gustado Aquí el señor Rador Que con su estética Espectacular Así que bueno Poco más que decirles La verdad Desde aquí Les mando un saludito Y los dejo en el panel